¡Hola, disfrutones! ¡Hola! Hemos preparado una escapada de las que nos encantan, que es de naturaleza y pueblitos. Estamos en el Valle de Ambroz, al norte de Cáceres, en Extremadura. Es una zona bastante desconocida por los no extremeños, así que, una vez más viajando a nuestro aire, os enseña sitios nuevos. El punto neurálgico de este valle es Herbaz, pero eso es otro vídeo que no os debéis perder. Herbaz y Ambroz van muy de la mano. Mirad, por esta zona hay muchos caminos naturales que llaman de la Ruta de la Plata. Simplemente recordad, sobre todo a los que no sois españoles, que la Ruta de la Plata fue una vía que crearon los romanos desde Mérida hasta Astorga. Hemos parado a ver esta maravilla que es el Alcornoque de la Fresnera, que se piensa que puede ser el ejemplar más grande de su especie en Extremadura. Tiene una altura de 20 metros y se les tiene una edad de 400 años. Es un abuelito. Mirad que de bellotas sigue dando nuestro amigo. En toda esta zona abundan las dehesas y los alcornocales como este. Hay un montón de familias que viven del corcho de los alcornoques. Es una relación muy bonita entre la naturaleza y el ser humano. En cualquier caso, este ya está jubilado. Este sí, que se ha merecido un descansito. Otra paradita que recomendamos que hagáis es, en un pueblo que se llama Abadía, el Palacio de Soto Fermoso. Es un palacio renacentista súper bonito y, de hecho, en su época fue como una especie de centro cultural del Renacimiento bastante importante. Dicen que aquí López de Vega es donde escribió la mayoría de sus obras. Tiene visitas guiadas, con lo cual podéis entrar y ver la parte de los jardines y un patio mudéjar, que dicen que es muy bonito. Pero es eso, nosotros hemos visto un cartel que es como de 10 a 11 y media, una cosa así. Así que eso, informaros antes de venir. Siguiente parada en un pueblo que se llama Segura de Toro. Ese pueblo está en alto, con lo cual es un balcón natural perfecto para ver todo el Valle de Ambroz. Tiene casas con sillares de piedra, con balconadas arriba, con flores. Está muy bonito, lo tienen muy bien cuidadito. Y desde aquí sale una ruta muy famosa de esta zona, que es la de los Castaños del Temblar. Está muy bien señalizada. Tenéis que dejar el coche nada más entrar. Veréis esta parada de autobús, así tan pintona. Y desde aquí enseguida ya está señalizada la ruta. Es muy bonita. Dos kilómetros solo. ¿Veis? Desde el punto de información. Tiki, tiki, tiki. Aquí justo es donde empezaréis a ver los Castaños. Cuidado con la cerca, hay que dejarla cerradita porque además esto es propiedad privada y por supuesto no coger ninguna Castaña. 700 años, tiene este castaño. ¿Veis? Este de aquí atrás está precioso porque tiene todavía las hojas. Y el tronco como con esas formas, es que parece que lo hubieran pintado. Es una obra de arte. Disfrutones, después de ver los preciosos Castaños, hemos hecho una paradita en la Taberna de Lalo para tomar una cervecita con limón y unas migas. Mira, qué buena pinta. Muy típicas. Solamente vamos a picar un poquito porque esta noche tenemos cena especial romántica. Aquí sí. Sí. Disfrutones, como fuera hace mucho viento y mucho frío, os lo vamos a contar aquí. Estamos en La Garganta, que es el pueblo que se encuentra a mayor altitud aquí en el Valle de Ambroz y está a más de mil metros. Por eso hay nieve. Justo al otro lado de la sierra está la Sierra de Béjar, que ya es Salamanca. Hay una ruta muy bonita que empieza desde el propio pueblo. Tenéis que dejar el coche en el centro de interpretación del lobo ibérico y hacer la ruta. Lo que pasa es que son tres horas y, como estáis viendo, el tiempo se está poniendo un poco complicado. No lo están viendo, pero ahora lo verán. Hay un nevero que lo utilizaban en el siglo XIX y hasta bien entrada del siglo XX para acumular nieve en invierno y luego en verano vendían esa nieve como hielo. We're like everyone else, we have our ups and downs. It is not just one mistake that made you think about what life can be like without me and it. I still thought it'd be you and I until we die, but I'll give you the space so you can figure this out. Ya nos queda muy poquito de horas de luz porque estamos en invierno, así que nos hemos venido a Herbas, que es la joya de la corona del valle y es donde estamos alojados, pero es un pueblo precioso que no veréis en este vídeo. Tenemos colgado uno específicamente de Herbas. Tiene uno de los barrios judíos mejor conservados de toda Europa y es una maravilla la cantidad de cosas que ver. Esas casas con esa arquitectura tan típica de esta zona, la teja. Fijaos las vistas que tenemos. Bueno, pues llevo a Sandra a sorprenderla a un sitio muy disfrutón porque nos lo hemos ganado, que hemos estado toda la mañana por ahí. Apenas hemos comido unas migas. Estaban ricas. Pero ahora ya, ya sabéis que a nosotros nos gusta combinar el senderismo con el disfrutonismo. Pues me trae a un sitio que es que ya lo he visto aquí, que está detrás, que se llama Azacán y que, bueno, es como un poco más modernillo, ¿no? Nos lo recomendó Víctor, el dueño del restaurante Sésamo, que, por cierto, si no habéis visto el vídeo de Herbas, no os lo perdáis porque muy recomendable también ese restaurante. Nos hemos dejado asesorar porque también para preguntar de qué pueden hacer medias raciones, que si no, pues no podemos probar otras cositas como nos gustaría. Que sepáis que tenían de segundos platos de carne muy ricos. Lo que pasa es que nosotros, como hemos venido para cenar, pues no queremos algo tan contundente. Pero si venís para comer, podéis probarlos. Pollo en pepitoria, cocido y rabo de toro. Aquí están los baos de manitas de cerdo. Muy crujiente, pero yo pensaba que el sabor sería muchísimo más intenso, pero es como muy equilibradito, el sabor de todo. Un puré que es con foie, con huevo coche, con boletus, que tiene una pinta buenísima. Bueno, disfrutones, pues con la cena tan buena que tuvimos ayer que nos encantó y lo bien que hemos dormido aquí en nuestro apartamento rural en Herbas, nos vamos a despedir de vosotros de esta escapadita. Ya sabéis que si vuestro pueblo es bonito, tiene historia, tiene cultura, está metido en un parque natural, tiene fiestas bonitas, lo que sea, nos mandáis un mail a viajandonostroaire.com, nos lo explicáis y prometemos ir y haceros embajador. Y estaremos toda esta semana colgando todas las fotitos que hemos hecho de la naturaleza, de los pueblecitos, en nuestros perfiles sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Ya sabéis, domingo que viene, entre las 6 y las 8 de la tarde, subiremos otro vídeo de Viajando a Nuestro Aire. Nos vemos pronto, adiós. Adiós.